Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llegó un tiempo intentándolo, pa' mí esto estás olvidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Un beso amor lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Tú que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Nos vas pegando a poquito Y es que es tu no es grave La pieza es% нравится Y es que te vale la pena